Bienvenido a la federación a hablar un poco de esta temporada. El segundo lugar no es lo que se espera, pero tu opinión sobre esta temporada con Mérida. Ah bueno, nunca lo deje de lo que se espera, es un mal rato para nosotros, un trago muy amargo. Veníamos con todo para ganar un gran partido, sabíamos que teníamos un duro rival. Creo que lo tuvimos al partido, por ahí no pudimos consolidar, capitalizar los puntos y bueno, eso nos costó muchísimo. Pero nada, estamos contentos, fue un gran año para nosotros. Nos ha ido muy bien, hemos tenido un gran crecimiento en el club y bueno, estamos felices. Ya cuando pasemos este trago amargo y hagamos el análisis de lo que ha sido el año, seguramente para nosotros ha sido muy muy bueno. ¿Cómo ves el rugby dentro del estado de Mérida? Bien, bien. Tenemos una asociación ahí que se maneja muy competitiva, tenemos ahora no tantos clubes, pero sí en un muy buen nivel. Y bueno, de ahí creo que sale todo esto. Lo positivo de este torneo y qué crees que se debe mejorar para el próximo? Bueno, tenemos que mejorar muchas cosas todos, pero bueno, eso ya quedará para después, para otra persona hacer esos análisis. Gracias.